¿Qué es la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia? Ha sido posesionado recientemente el nuevo directorio a cargo de su titular, la presidenta Silvia Patricia Quevedo y la vicepresidenta que la acompaña doña Marcela Pérez, aquí le damos la más cordial bienvenida, tengan ustedes muy buenas tardes licenciada presidenta, muy buenas tardes Muy buenísimas tardes Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos realmente es importante para la Cámara, para todas las mujeres empresarias poder transmitir lo que hacemos y lo que estamos trabajando para el crecimiento de todas Presidente, me imagino que hay nuevos retos, nuevos objetivos en la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia, en el filial Santa Cruz estamos hablando en este caso las felicito en primera instancia y bueno, ¿cuáles son esos nuevos retos que se fijan ustedes en esta gestión? Muy bueno, buenas tardes, sí, tenemos muchísimos retos ahora con la segunda directiva, queremos integrar lo que es Camebol con todas las empresarias a nivel del departamento de Santa Cruz y con todas las provincias poder trabajar con ellas tenemos también la oportunidad de volver a retomar proyectos que antes de la pandemia quedaron como que dormidos y en este tiempo de reactivación económica vamos a volver a activarlos como son las ferias presenciales también las capacitaciones de manera presencial licenciada Marcela Pérez, usted la acompaña en el directorio, bueno la segunda a cargo de esta prestigiosa institución ¿cuál es realmente el objetivo que se traza en que el corto plazo estamos hablando, tomando en cuenta de que la mujer está poniendo mucha notoriedad en el ámbito de las pymes principalmente, hemos visto que hay mucho mucho emprendedurismo coméntenos por favor a esta situación Bueno, el objetivo de este segundo directorio, como comentaba Silvia es fortalecer la cámara la cámara que ya tiene seis años ha estado trabajando, ha estado, tenemos aproximadamente 300 socias entonces queremos consolidar y seguir creciendo invitando más socias que puedan ser parte de la cámara considerando que todo lo que podemos transmitir entre nosotras es para ayudarnos en el crecimiento como decía la mujer en este momento tiene un rol preponderante vemos que está a cargo de grandes empresas nacionales, internacionales, multinacionales a cargo de algunos gobiernos en nuestros países también, entonces tenemos que este potencial que tenemos como mujeres transmitirlo y obviamente junto con todo el empresariado poder salir adelante Bolivia ha pasado al igual que todo el mundo una situación muy difícil con el COVID que ha retraído mucho la economía, entonces tenemos que utilizar todos los elementos, todas las herramientas para poder salir de esto y fortalecer cada una de las empresas para así fortalecer la economía regional y del país ¿Cómo evalúa señora Silvia el rol de las mujeres en este último año tomando en cuenta la crisis sanitaria, la crisis económica también que se ha dado a nivel regional y Bolivia no ha sido la excepción me imagino, ¿Cómo están las mujeres hoy en día? ¿Hay más emprendedurismo o no? Bueno, correcto, las mujeres en realidad siempre han estado apoyando el desarrollo de la familia, creciendo de manera sinérgica se podría decir y también de una manera holística porque el éxito de una mujer es no solamente para ella sino toda su familia, su comunidad, no ha sido la excepción en este tiempo de pandemia, ha habido mucha sororidad, mucho trabajo en equipo, se han creado nuevas formas de trabajo a través de la inserción de varias pymes para poder desarrollar las economías en pequeña escala y poder tener incluso una mirada a nivel de exportación. Creo que la economía boliviana en este tiempo lo que ha pasado con las mujeres es que han buscado el sustento de mantener las fuentes de empleo. Lamentablemente la mayoría de las empresarias o emprendedoras, quiero decir a nivel nacional, son aún clasificadas como empresas en el área informal. Entonces es nuestro mayor desafío como institución que estas empresarias puedan formalizarse para poder tener mayor acceso al crédito, para poder crecer, porque el tema de la formalización te trae muchos beneficios a nivel local y a nivel internacional porque te permite tener una mayor opciones de crecimiento, pero el tema del contrabando, muchas leyes que en este tiempo que tenemos que actualizarnos para que las empresas puedan tener un mejor desenvolvimiento. Por ejemplo, aún tenemos un código de comercio que se necesita una actualización al pleno siglo XXI, lo mismo las leyes laborales donde nos permitan contratar por hora de acuerdo a la a la escala de los negocios, ¿no? Creo que la participación de la mujer es muy importante el tema de la economía, pero tenemos que trabajar mucho en el tema de la formalidad para que ese ese aporte que haya en el desarrollo del país se note mucho más, ¿no? Marcela, yo me imagino que en Santa Cruz hay mucho, mucho más, está mucho más fortalecida la mujer empresaria que el resto del país. ¿Usted tiene estadísticas cifras de cuántas mujeres existen en este momento en Santa Cruz, por lo menos dedicándose a la labor de las pymes y a ser empresaria? No tengo un dato estadístico numeral, sin embargo, no solamente en Santa Cruz, en Santa Cruz, como decía Silvia, ha crecido mucho el tema de emprendedoras, la pandemia ha hecho que, dada la situación que se vivía en la cual estamos con confinamiento y demás, la mujer, dentro de su creatividad y demás, y al estar en casa, pueda iniciar diferentes actividades para el sustento. Sin embargo, hemos visto en este último tiempo, que no solo en Santa Cruz, sino también en el interior, La Paz, Cochabamba, Sucre, Tarija, también tiene la filial de lo que es Camebol, y hemos visto cómo ha crecido en cuanto a afiliadas, en cuanto a esas actividades, para entre todas, como Camebol, de cada una de las filiales, junto con el Camebol Nacional, poder integrarnos y poder trabajar. Justamente este fin de semana están viniendo delegaciones de Tarija, delegaciones de Cochabamba, para un congreso que hay de mujeres, y hemos visto, y las delegaciones realmente cada vez son más grandes, porque cada vez la mujer está más inserta en lo que es la economía nacional. Y no solamente el tema de emprendedores, estamos viendo cómo grandes empresas, lo comentaba hace un momento, tienen en la cabeza mujeres, y que están desarrollándose, y están en los juntales, en lugares de trabajo, en crecimiento, en economía. Entonces, eso nos muestra que estamos saliendo, estamos trabajando, estamos ayudándonos, estamos siendo referente en muchas actividades, y eso es lo que queremos nosotros consolidar, y por supuesto, seguir avanzando. Coméntenos un poquito de ese congreso, qué temas se van a abordar. Es el WEF, que es el Women Economic Forum, que son todos con 24 panelistas internacionales, y 42, si no me equivoco, a nivel nacional, que en exposición y paneles se van a abordar todos los temas económicos y relacionados con el punto de vista de la mujer. Por ejemplo, el networking entre mujeres, lo que significa la independencia económica, lo que es el crecimiento de la mujer, el posicionamiento en cargos gerenciales, se desarrolla viernes y sábado, a la cabeza de, bueno, Claridad de la Palencia, que es la que está organizando este WEF, como se denomina, que se hace en todos los países, y por segundo año consecutivo se está haciendo en Bolivia, y ahí vamos, estamos viendo, como te decía, la cantidad de mujeres, no solamente que están participando como panelistas, sino que están llegando, en este caso a Santa Cruz, para poder captar, conocer, interactuar con otras mujeres. Presidente, una pregunta que no se me puede ir, en esta entrevista vía Zoom, ¿cuál es la relación que se tiene con el gobierno actualmente? Y, bueno, ¿cuáles son las demandas? ¿Con qué tipo de ministerios se están trazando algunas metas ustedes? Bueno, no tenemos una relación directa con ningún personero del gobierno, sin embargo, nosotros como institución estamos totalmente en el mismo sentido de las cámaras empresariales existentes, las tradicionales, como la Confederación de Empresarios Privados, aquí mismo en Santa Cruz, Concaín, con la Federación de Empresarios Privados, justamente en nuestra posesión, que fue el pasado mes de la segunda directiva, estuvieron los presidentes de estas cámaras y nos hicieron saber que la unión es el camino, ¿no? Donde el trabajar en equipo como instituciones para fortalecer al conjunto empresarial es lo que estamos buscando. No tenemos un acercamiento ni con la COP todavía, ni con el gobierno, sin embargo, estamos alineadas a la misma mirada empresarial que se tiene de trabajar en pro de Bolivia, de mantener y sustentar las fuentes de empleo, de tratar de ser parte de esa trilogía que no es hasta el momento una realidad que vendría a ser la COP, el gobierno y los empresarios privados, sino que siempre simplemente es un direccional de la COP y el gobierno para lanzar medidas. El primero de mayo, el tema del incremento salarial y otras medidas que se van, que se vienen anunciando que realmente nos preocupa a nosotros como empresarias, el tema del doble aguinaldo, también otras medidas que no se han concretado, que en congresos también nacionales que hubo a través de la Cámara de Industria en La Paz, donde se prometió a través del ministro en ese momento, que era revisar el código de comercio. Hasta el momento, digamos, eso está en promesa, hay que hacerlo y hay que seguir gestionando nosotros como instituciones. Ese es nuestro camino, ¿no? De exigir que existan todas las condiciones empresariales para poder emprender y poder desarrollar un negocio y poder sostener las fuentes de empleo. Para la vicepresidente, y esto para finalizar, bueno, yo sin duda la felicito, no es fácil hacer gestión a veces como Cámara y mucho más como mujeres empresarias del país que le ponen el pulmón a la economía boliviana. Doña Marcel, es importante quizás para la mujer y para ustedes asumir nuevos desafíos en Santa Cruz. ¿Cuál es la principal actividad en la cual ustedes van a tratar de reactivar esa economía para fortalecer al sector? Bueno, Santa Cruz es un poco relacionada con la pregunta anterior, si bien no estamos con una relación directa con el gobierno nacional, sin embargo con el gobierno departamental y municipal sí, se han gestionado algunas reuniones. Somos parte de varias mesas de trabajo en diferentes temáticas que afectan a la mujer en todos los ámbitos y estamos firmes en esos puntos y generando más acciones. Una de las acciones que queremos generar para poder producir más movimiento económico, como decía Silvia, son las ferias presenciales. Tenemos al Congreso Nacional, pero que se va a realizar en Tarija, si no tenemos previsto hacer una feria nacional para poder todas esas emprendedoras, todas esas empresarias pequeñas que por la pandemia no han podido salir, no han podido exponer sus productos en diferentes, porque hemos estado encerrados, poder reactivarlo de manera presencial y eso es un gran trabajo que tenemos preparado para poder invitar a todas y que bueno, que nuevamente salgamos a la pared extra, nuevamente estemos en los mercados y sobre todo incentivar la formalización de las empresas, que es lo que a la larga va a tener los resultados para ellas y para toda la economía nacional. ¿Qué hay, te lo aprovecho, ya que usted aborda el tema, qué hay en cuanto a las políticas para atraer a ese grueso de las mujeres informales que están en los mercados, por ejemplo, hay oportunidades para ellas, se las puede afiliar a su institución? Sí, nosotros, bueno, nosotros lo que queremos es afiliar, una de las puntas para afiliar es que se formalicen, ya sea a través de un régimen simplificado, un régimen general, ¿no? Porque puedan, porque eso le va a generar, lo que hay que mostrarle, muchas veces la idea es, si yo me formalizo, tengo un montón de cargas atrás que en vez de generarme mayores ingresos me van a contraer. Sin embargo, cuando hablamos de la formalización, pueden acceder a créditos, se pueden acceder a diferentes créditos de organismos internacionales que apoyan a las emprendedoras mujeres, acceder a capacitaciones que le pueden repercutir, van a repercutir en el crecimiento de su negocio, entonces nosotros transmitirle a todas esas personas, a todas las mujeres, la importancia de ser formales en cualquiera de los ámbitos, mediano, pequeño, a través de un régimen simplificado, pero que puedan ser parte de la economía formal del crecimiento del país. Le agradezco por su participación, presidente y vicepresidenta, si usted gusta agregar algo, licenciada Silvia Fabiola Quevedo, adelante. Sí, bueno, hace un momento comentaba Marcela que tenemos un congreso, es el congreso de la nacional, se va a hacer en la ciudad de Tarija, justamente con la idea de poder reactivar en épocas que son bajas, como es el mes de agosto, el tema del turismo, por el tema del frío, así que hemos considerado esa situación también y se va a hacer en Tarija un congreso nacional donde también van a haber palestras internacionales, ya se han confirmado la participación de la red Latam de RIMEL, que son cinco países donde estar presentes, con sus respectivas líderes, presidentes, y acá en Bolivia nos vamos a unir con todas las filiales, que son cinco filiales, que están en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, el mismo Santa Cruz, y Sucre, en la ciudad de Tarija, unas delegaciones para la idea de poder integrarnos y también encontrar soluciones en el tema de la reactivación económica con las olas de la pandemia, ¿no? Y con la tecnología, obviamente, de la mano. Así que les vamos a invitar a todos, hombres y mujeres empresarios, puedan participar con nosotras en el mes de agosto en la ciudad de Tarija. Rectero, mis felicitaciones a ustedes como Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia, filial Santa Cruz, que tengan éxito en esta gestión, bueno, y bendiciones para todas las mujeres afiliadas a su institución. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!